Quinto empate del Real Zaragoza en la temporada, cuarto consecutivo, cinco goles en ocho partidos y ocho puntos, que es una proyección de descenso a la primera división de la Federación Española de Fútbol. Que sí que es muy pronto todavía, que hay muchos encuentros por disputar, que el Real Zaragoza tiene posibilidades de seguir aspirando a luchar, incluso no solo por la permanencia, sino para el playoff. Pero la verdad es que el Real Zaragoza no le hace un gol al arco iris, hoy además no ha tenido prácticamente oportunidades y el Oviedo, muy táctico, con mucha tranquilidad y cerrando todos los huecos del conjunto blanquillo, se ha llevado prácticamente sin despeinarse un punto del Estadio Municipal de la Romareda con más de 16.000 espectadores. Francho y Narváez se quedaron en el banquillo, entró Bada en la formación titular y en los primeros minutos de partido el Real Oviedo tomó la iniciativa, dominó el centro del campo e incluso tuvo algunas aproximaciones. Ciertamente en la primera parte, aunque el Real Zaragoza fue de menos a más, no hubo ocasiones ni para el conjunto aragonés ni para el conjunto asturiano. Bueno, únicamente un disparo lejano de Bada, otro disparo de Borja Sánchez y nada más, acercamientos, aproximaciones, lo hacía bien Guaras en el centro del campo, corría mucho Chavarría, Bermejo también hacía lo que podía, pero en definitiva no se creaban oportunidades de gol, ni en uno ni en otro lado. Mejoró la defensa del Real Zaragoza, muy bien francés como central, y ahí sin mayores problemas, aunque las dificultades estaban cuando iba a rematar las faltas, los balones parados del Real Zaragoza, porque no le hacían en absoluto ni caso. Una primera parte floja, de partido demasiado táctico, sin ilusión, sin fuerza, sin capacidad ofensiva por parte del Real Zaragoza, que dio opción a una segunda parte, donde con algunos cambios el conjunto zaragozano intentaba de alguna forma adelantarse en el marcador, cosa que no consiguió en los 94 minutos de partido. Francho por Zapater, Nanomesa por Giannis, fueron los cambios en el Real Zaragoza en el comienzo de la segunda parte. Después entró también Álvaro Jiménez y en los últimos instantes de partido Adrián González. No pasó absolutamente nada, el Real Zaragoza dominó más en esta segunda parte. Al principio César Giannis le dio movilidad en la banda, incluso entrando en el centro del campo, abría huecos, cosa que no se había conseguido en la primera parte, pero no había oportunidades de gol, lanzamientos desde fuera del área, pero sin ocasiones claras. La más cercana, una de Yair Amador, en el área pequeña ya finalizando el partido, que no pudo rematar. Tampoco tuvo oportunidades el conjunto asturiano en la segunda parte. Fue un partido, insisto, muy táctico del Real Oviedo, sabía lo que quería, sabía jugarle perfectamente al Real Zaragoza, un equipo aragonés que no tuvo oportunidades de gol. Antes tenía 18, 20, 25 ocasiones y yo lo marcaba o marcaba tan solo un tanto. En el momento en que no hay juego interior en el centro del campo, en que no se juega por las bandas, en que no se aprovechan las oportunidades a balón parado, saques de esquina o falta, el Real Zaragoza no tiene posibilidades de marcar. Y se ha visto en este partido. Termino como comienzo. 8 puntos en 8 partidos. 5 goles en 8 partidos. No se ha ganado todavía en el Estadio Municipal de la Romareda. Solamente se ha marcado un gol en el Estadio Municipal. Cerca de 18.000 espectadores, 16.000 segundos tornos, acudieron al Coliseo Zaragozano y animaron durante todo el partido. Pero el Real Zaragoza tiene una falta de calidad ofensiva extraordinaria y la situación es muy complicada de cara, no ya solamente al próximo partido frente al Huesca, donde puede pasar cualquier cosa, sino en lo que significa terminar el primer tercio de la competición y acudir dentro todavía de varios meses al mercado de invierno. No hay gol y sin gol no hay victoria.